Oye, ¿qué te pasó? No se te ve muy feliz que digamos. Mi hijo está estudiando y tengo que pagar sus estudios. Aparte, tengo que comprar cosas para la casa. Entiendo, pero no te preocupes, yo te puedo ayudar. ¿Desde cuándo eres millonario? Todo es gracias a esto. Si tengo algún problema, solicito mi préstamo aquí. Los montos son muy altos, el interés es muy bajo y puedo pagar hasta en 270 días. Si tengo algún problema, me libero de preocupaciones. ¿Deberías probarlo? Está bien, gracias.